Bueno, aquí lo que vamos a hacer es hacer la continuación de la jardinera Lo que es este pedazo de aquí Ahí se va a hacer Para la continuación de lo que es la jardinera Para los tomates Vamos a hacer corte Porque estos ya están Tenemos que arreglar también aquel lado Porque se chingó el pinche mecate Y ahorita están todos caídos de seguro Se trozó Se trozó o no hace el peso Ahí es el peso no más No, 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 no No, 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 no a ver estos ya listos este tomate se llama black beauty creo aquí tengo unos que ya están bien maduros para semillas los voy a dejar estos se ponen rojos al final y estos se ponen amarillos con el morado vamos a seguirle aquí está dando un pinche calorón ay discúlpense me bufeo tanto estoy gordo y pura pinche subida aquí está el cimbo aquí en la cimbo ya está la prieta prietukis estos son los tornillos que vamos a utilizar se enfocan bien yam 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 yame yam 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 el cimbo aquí estáis бор магiados ok ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!